Mujeres de mi pueblo que ve a través del canal 99 a Popa Me encuentro desde la Escuela de Aviación en el Aeropuerto Internacional de Inglopango Vamos a hacer un breve recorrido, aquí está la cabina de uno de los aviones Donde los estudiantes realizan sus prácticas y aprenden a poder volar Vamos a llevar en este momento tomas sobre estos aviones que se encuentran Aquí en la Escuela de Aviación está el GS-157P Porque los estudiantes realizan sus estudios y pueden desafiar la salitura Vamos a seguir haciendo un recorrido en este día especial Día del Padre Ya Anticipado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sin lugar a dudas es toda una aventura poder estar en la Escuela de Aviación Saludando a todos los padres en su día, deseándoles muchas pero muchas bendiciones Y recordándoles que no hay que conformarnos con creer ser un mejor padre Siempre hay que tratarlo de ser no solamente como proveedor, llevando dinero, llevando cosas a la casa Sino que también con esa comunicación e inculcando principios y valores a nuestros hijos Muchísimas gracias a Rolando Rivas, nuestro camarógrafo, por estas imágenes Para Mi Pueblo TV, Canal 99, les informó Rodolfo Ayudo